Acá el escualeno, un tipo de grasa que solo se encuentran ballenas y tiburones. Tiene almidón 50-60%, se planta acá en Uruguay. Tú sabes Beatriz que mi nieta plantó amaranto. Era bellísimo ver las flores amarillas y rojas que asombraban. Por eso digo, porque tu nieta está con el tema ecología y plantación natural. Sí, ahora está en Argentina. Sin pesticidas, sin transgénicos, todo orgánico. Sí, todo orgánico. Ella y el esposo plantan orgánicos. Y ahora mi nieto con sus cuatro años le pidió que le deje un pedacito de terreno y puso un cartelito. Huerta Manuel. Tomá. Entonces ya le dijeron que él tiene que regarlo, tiene que plantar las cosas. Ya hablé con él también, porque de un tiempo le agarré un camioncito y se iba con el camioncito a ponerle el compost a las plantas. Qué linda. Y los padres le dijeron, esto hace como dos años, ahora tiene cuatro. No toques las lombrices porque son buenas para la tierra. Entonces después las ponía en el camioncito y las paseaba al sol. Ah, para cuidarlas. Qué linda enseñanza. Sí, sí. Ese amor por la tierra. Y está yendo el programa ahora, porque yo de la tarde lo llamo a ver este, cuando me voy lo llamo a ver qué les pareció. Bueno, mandale un beso. Me encantaron los poemas, abuela. Abu me dice. Me encantaron los poemas. Decirle buenos besos, nieto. Manuel planta bastante en el pedacito que a vos te plante. Dijeron, huerta Manuel que le pusiste. Bueno, sigo con el amaranto. Tiene propiedades nutricionales y fisioquícnicas. Hay mucha documentación sobre esto. La lisina que tiene es adecuada. También tiene el tritófano, aminoácidos sulfúricos. La mayoría de los cereales, la lisina y el tritófano se encuentran en bajas cantidades. Y los aminoácidos sulfúricos en las legumbres se encuentran. No posee gluten. Lo pueden comer celíacos y personas que no toleren el grupo. Se pueden hacer barritas con cereales, en fin. Y lo pueden cocinar junto con la quinoa y el amaranto juntos. Y yo una cosa que olvidé de decirles. Que es muy importante cuando nosotros vamos a hacer un cereal. La noche anterior, lavarlo bien como siempre. Hay un solo cereal que ustedes no tienen que lavar. Que es el burgol. Burgol o burgol. Que ya previamente fue lavado, hervido, secado y molido. De este voy a hablar la semana que viene. Entonces, ustedes lo dejan en remojo toda la noche el cereal que vayan a hacer. Y al otro día recién lo cocinan. ¿Qué pasa cuando se dejan los cereales en remojo? Se llama activar. Le pregunté a una química farmacéutica, Yolanda Sardin. Yo la conocí, es un encanto. Que escucha también el programa. Y le digo, explicaba un poco, un punto de vista, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué pasa? Dice que se produce la activación de enzimas que posee la semilla, que son catalizadores de metabolismo biológicos. Y se activan estos catalizadores, los carbohidratos y las grasas que poseen y su parte energética que se transforma en moléculas. Más pequeñas que son más fáciles de digerir. Entonces, cuando nosotros dejamos el arroz en remojo, el mijo en remojo el día anterior, es mucho más fácil de digerir. Y hemos visto que de un kilo de arroz salen 26 croquetas y cuando se dejan en remojo salen 22 croquetas. Rinden más. Al revés será. Cuando se dejan en remojo te da 26 y cuando no te da 22. Ah, perdón. Exactamente. Y si rinde más, como es que me dio 4 minutos. 26 y al dejarlos en remojo dan 28 croquetas. 28. Y nos dan más energía. Y si lo hacemos más seguido, no lo dejamos tantos días en la heladera, también tiene más energía. Yo siempre digo que aprendí de ti que el arroz integral es el arroz nuestro de cada día. Exactamente. En vez del pan nuestro de cada día, cambié por el arroz nuestro de cada día. Y también una de las cosas que aprendiste es que hay que usar el de grano pequeño. Sí. Porque el de grano pequeño es muy importante para que nosotros tengamos más energía. No el grano largo llamado aguja. No, el equilibrado. El equilibrado. El equilibrado que es muy importante. Bueno, nos vamos ahora a una nota con el doctor Álvaro Ronco a raíz de un curso que vamos a hacer el próximo mes de octubre, el día 17, alimentos que rejuvenecen, alimentos que envejecen. Es de las 15 a las 18 y vamos un poquito a comentar con él sobre todo esto.